¿Qué tal chicos? Bueno, lo primero, desearos que estéis todos bien, que este vídeo se está grabando durante el periodo de cuarentena en el que estamos sometidos por el coronavirus 19 y lo que más deseo es que estéis todos perfectos, que vuestra familia esté bien, que todos estéis pasándolo lo mejor posible y que este proceso termine lo más pronto posible y que lo llevemos lo mejor posible también. Entonces, bueno, como estamos pasando por esta cuarentena, estamos pasando mucho tiempo en casa, aunque tengamos que trabajar y demás, al final los horarios se están reduciendo y estamos mucho más tiempo aquí, pues me he decidido a retomar algunos proyectos que tenía aparcados porque tenía unos proyectos más grandes o más largos o con alguna fecha de entrega, claro. Entonces los abandoné un poquito pensando en eso. Bueno, ya los retomaría cuando pudiese y ahora pues podemos. Y por suerte pues me he pillado con materiales y con todo lo necesario aquí. Entonces, hoy quería hacer una mesa de café con estos restos que tengo aquí de pino que sobraron de, son restos de corte de otros proyectos que estábamos haciendo y creo que puede quedar una mesa muy bonita. Entonces vamos a listonar los tableros, vamos a hacer la mesa de café y las patas pues tenéis una allí, no sé si la veis, una pata negra allí, cuadradita que hay, que son unas patas que nos ha hecho un herrero aquí en Granada, David. Luego os dejaré, si veo que tiene enlace a Instagram o página web, o dejaré en la caja de comentarios el enlace para que veáis los trabajos que hace y demás porque es un tío súper apañón. Y poco más, vamos a listonar, en este caso vamos a hacerlo con galletas y a esperar a que se quede la cubra para terminar de montarla. Vamos a ello, venga, a entretenernos. Lo primero en estos proyectos, aparte de quitarle tararaña a los tableros, es seleccionar los tableros que vamos a usar y colocarlo en la posición correcta. La madera tiene, como veis, tiene beta, ¿vale? Y están marcados los anillos de la madera, que es lo que genera la beta, están marcados. Entonces nunca debemos poner juntos dos tableros con los anillos en la misma dirección, como estos dos de aquí, o este y este, ¿no? Veis que estos dos están con la dirección al contrario, ¿por qué? Porque la madera tiende a moverse. Entonces si los ponemos juntos, dos tableros del mismo tipo, tenderán a curvarse, en este caso, así. Harían esto, estos dos de aquí, harían esto. Si los ponemos uno al contrario y el otro al contrario, lo que hacen es que las fuerzas se reparten y uno tira hacia un lado, el otro tira hacia el otro lado, no se mueve, no se nos curva, ni se nos coloca la mesa, ni se nos comba la mesa. Entonces vamos a hacer eso ahora, vamos a colocarlo, ahora os enseño cómo lo he dejado y seguimos con ello. Bien, como veis, ya están las betas enfrentadas, ¿veis? Esta hacia aquí, esta hacia aquí, esta hacia aquí, esta hacia aquí, esta hacia arriba, esta hacia abajo, van todas enfrentadas. Ya tenemos, es complicado porque son muchos tableritos los que estamos uniendo y las betas están en la posición de la parte más ancha de la madera y es complicado cuadrarlas perfectas, pero así en un principio creo que no se van a mover. Esta es la posición ideal, ¿vale? Una betas hacia un lado y otra hacia el otro, entonces no nos van a dar cuesta a otras, contrarias totalmente, no nos van a dar problemas, ¿vale? Vamos a hacer la galleta y ahora listo. Y ya empezamos con el proceso de la cola, ¿vale? Ya hay que he encolado tres tableros, voy a seguir con algunos más y los vais viendo bien. Los pasaréis a velocidad rápida. Venga. ¡Gracias! 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 Bueno, una de las grandes ventajas, ya voy a seguir yo sin grabar, pero voy a comentar una cosa. Una de las grandes ventajas de hacer el encolado sobre una superficie como esta, que no es madera, que es un composite o lo que sea, un plástico o cualquier cosa de esas, es que esta cola no pega, no reacciona sobre esa superficie. Entonces, después simplemente con un pequeño raspado, salta perfectamente. Por lo tanto, no os preocupéis. Ahora, si lo hacéis sobre madera, esta cola se pega y no se quita. Venga, yo sigo y ya cuando termine os lo enseño. Ya está todo encolado y ahora presión, como siempre. Cuanta más presión apliquemos, mejor encolada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya está encolado. Habéis visto que hemos usado bastante cola. Sobre todo porque, al ser tantas uniones, quería que quedase bien, que no pandease, que no se abriese en un futuro y nada. y bueno, ya hemos limpiado el exceso de cola que va suplando con serrín, es la mejor manera de hacerlo, y ya después se le pasará un poco cepillo y demás para dejarlo perfecto. Sigue soltando cola por debajo, ya cuando termine de secarse ya se retirará la gota seca y ya lo único que queda es repasarle esquinas y laterales para que quede bien cuadrada y bien cuadrada la mesa y poco más, entonces vamos a dejar el vídeo por ahora por aquí vamos a dejarlo que seque, mínimo 6 horitas lo dejaremos tranquilico, después sacamos los sargentos, vemos como ha quedado y vemos que acabo de darnos, si sacamos la veta, si simplemente barnizamos y le colocamos ya las patas, ya veremos, bueno vamos a seguir con el trabajo y luego agrupamos. Aquí seguimos con la encimera, ahora mismo ya lijando, quitando todas las manchas de cola, pequeños repasos con el lápiz que tuviese que darle y demás, de las marcas que hicimos para hacer el engalletado y a partir de ahí pues ya tendremos la encimera lista para montarle, bueno primero barnizarlas y luego ya montarle las patas, vamos a darle los toques finales también, vamos a rematar las esquinas, a dejarla cuadrada en los ángulos y listo, a partir de ahí simplemente nos quedará montar las patas y ver como ha quedado, yo sigo con mi hija, venga. Bueno, ya tenemos la mesa lista y lo que vamos a hacer ahora es rematar de los laterales como delenco la o algunas madres en uno de los listas de madera se han ido moviendo pues no se ha quedado totalmente recta entonces con la sierra circular y una guía vamos a rematarlo por un seño y después de hacer lo que os he comentado de matarle los filos y ya rematar con la lija todo lo que son los bordes y darle la capa de grano fino con la lijadora para dejarla lisa 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 y suave empezamos con el barnizado aquí está brenda dándole algún día igual le da por salir en los vídeos aunque sea la cara y como veis está quedando una cosa bastante interesante buenos días bueno seguimos con la mesa como veis ya está barnizada y tiene la parte de arriba le hemos puesto una capa de protección de barniz incolor darle un poco más de resistencia y de dureza y ahora lo que vamos a hacer es colocarle las patas voy a cogerlas presentarlas os la enseño desde más cerca y ya la adornillamos y la mesa está prácticamente finiquitada bueno aquí estáis las patas como veis son las patas de forja que nos han hecho arte metal con caril una herrilla de aquí de granada y simplemente atornillarla a la mesa para presentarla a la misma distancia atornillarla y dejamos la mesa terminada os la voy a enseñar desde más cerca para que lo veáis el proceso de medición y demás y la busco vamos a terminar la mesa aquí la veis desde más cerca vale veis que se han hecho los 6 agujeritos vale con su rebaje para que los tornillos encajen ahí en un principio con todos esos anclajes a la mesa no deberían moverse aunque muevan la mesa y demás deberían aguantar bien de todas maneras una mesa que no debe de moverse mucho y ya está lo que habrá que hacer es ponerla a la misma distancia del borde de la mesa de los tres bordes que tienen las dos y atornillarla es bastante simple voy a medir y ya atornillar la hemos posicionado 8 centímetros de este borde y a un centímetro de los bordes laterales vamos a hacerle la el agujero guía poner los tornillos y ya hemos puesto la pata y ya está listo bueno aquí la tenemos una mesa de café con sus patas colocadas barnizadas y lacadas y lista para llevarse al apartamento es un proceso trabajoso pero muy sencillo habéis visto simplemente encolar los listones con buen lijao rematarle los cantos y barnizar las patas obviamente las tenemos que hacer bueno podríamos haber hecho con madera pero en este caso han hecho con acero y nos la han hecho nuestro amigo de arte metal juzcarín david y bueno queda muy bonita una mesa de estilo industrial creo que que chula este es el final del proyecto ya pasaremos a los siguientes espero que todos estéis muy bien que no estéis pasando la cuarentena de una forma aburrida y que todos vuestros seres queridos estén bien os deseo lo mejor y estamos en contacto vamos a ver que hay en el siguiente vídeo y